El tema que nos compete aquí es hablar de salud escolar. Es un programa que ha existido anteriormente, pero que con el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader de que las cosas funcionen y que se preste carácter, pues estamos todos nosotros aquí reunidos para relanzar ese programa de manera tal que en cada escuela de la República Dominicana nosotros podamos brindar un servicio de salud, sobre todo preventivo, a cada uno de los niños y de las niñas de la República Dominicana. Bueno, para el Ministerio de Educación realmente es una iniciativa muy importante y creo que en la medida que se fortalece ese programa a nivel de las comunidades, en esa misma medida, la población dominicana tendrá mejores resultados de salud y una vida más saludable. En el día de ayer el Colegio Médico Dominicano se reunió con el Presidente de la República y estaba también la Vicepresidenta aquí presente y en parte de los miembros de la directiva del Colegio Médico Dominicano que también el día de hoy nos acompaña. Entre los puntos que le planteamos al Presidente está el tema de la salud escolar. De hecho, ya el Presidente tenía este diseño hecho antes de que el Colegio Médico lo abordara para tales fines que es algo que nos alegró esta nueva propuesta de relanzamiento sobre la salud escolar que viene a llenar un vacío y una preocupación de nosotros los médicos sobre situaciones incluso hasta de emergencias sociales, etc. que se presentan en las distintas escuelas a nivel nacional y donde se pierde un tiempo brillante entre el hecho de cumplir una situación de salud comprometedora que compromete la salud de ese niño o de esa niña hasta llevarlo a una clínica o un centro de atención primaria. Esto viene a salvar tiempo brillante. No solamente sobre algunas situaciones de salud, de emergencia, como una herida o una caída súbita de la prisión, etc. sino también orientaciones dirigidas a educar a ese niño o a esa niña sobre muchos problemas sociales que se presentan y que todos conocemos en este país. El Colegio Médico Dominicano saluda esta decisión del Presidente de la República y de la Vicepresidenta y del Ministro de Educación. Es una de las tantas preocupaciones. Además de nuestro Colegio Médico Dominicano, realmente lo saludamos, lo felicitamos y vamos a echar para adelante este programa. En nosotros realmente lo que buscamos es tener una gestión de la salud mucho más cercana a la gente llevando lo que es una actividad de prevención, de promoción a cada casa mediante los niños, que sean esas puertas de entrada a las familias. Realmente nosotros estamos muy enfocados en poder mejorar los indicadores de salud y todo eso será como un cara a cara con los pacientes pero así mismo con la familia y la comunidad. Gracias por ver el video.